bueno acá vamos a continuar con los días de ciudad perdida vamos a ver acá tenemos una plantita preseleccionada agujón rojo y estas plantitas vamos a por ellos preparados listos a plantar vamos ciudad perdida día 2 parte 3 vamos que vamos a empezar de la manera más sencilla pero nos vamos a retirar para que no suban ya que no corresponden en ese lugar o al menos crecieron en un igual que no debieron haber crecido vamos acá vamos acá y vamos con la tendulia no puedo utilizar ni potenciadores ni nutrientes vamos vamos a ver estas plantitas directamente crean la casilla de bueno para producir soles no? así tendremos más soles extras a ver vamos acá vamos con el carlo y bueno ok creo que colocaría esto vamos a utilizar esto acá y esto por acá bueno disculpen es que había una pequeña pelea de perros fuera de mi casa vamos a continuar y va a salir y esta es una crea de arsatella a ver vamos a ver hay una gran cantidad de zombies pero van a ser anímidos a odio y la verdad lo que no sea y lo que no son miento la cuenta listo y ciudad perdida día 2 parte 3 completado sin potencia de otro destino clientes a ver bien monedas no me decía cuánto tenía de endurian pero bueno por tres de antes y nada más vamos